...y Rafael, descansen en la paz de Jesucristo el Señor. Amén. Hermanos y hermanas, esta celebración ha terminado, podéis irnos en paz. Pase conmigo. No hay cosa más bonita que mirar, no hay referido, que no sabe cuándo quiere mejorar, porque está decidido. No hay cosa más bonita que escuchar, en el trato de todos, un solo grito inmenso de fraternidad. Me intenta decir adiós cuando la lejina es tanta, por decirte tu coro, me quita de la garganta. El oso de la rata, por eso tu nos confina, cuando todos merecemos a la misa cafésina. que conza más bonita con primar la chica calero con su cuantos chiquines y gaspar su alegre compañero de aquí puedo mirar a la muestra la situación de mi con toda su familia cantando feliz hoy sí que decir a Dios no hago la alegría es solo aquí que es un toro con mi lorita de la garganta de otro de tu plazo con mi lorita de los famosos todos en el tiempo de la muestra campesina no hago la misma no hago la misma ¡oh! ¡oh! no hago la misma ¡oh! 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 y luego Que la semilla es para yo Cuando ya está de pinto Ahora que regrese a mi lugar Mi alegría Voy a limpiar mi vuelta Con más emoción Si te deshidro a Dios Cuando la alegría es tonta Así siento un dolor sofre En mitad de la garganta Pero toda esta caja De un sol con la luz brisa Todo el ser montada Mi maravilla es fina Y si te deshidro a Dios Y si te deshidro a Dios Cuando la alegría es tonta Como dice mi corazón Y si te deshidro a Dios En mitad de la garganta Pero toda esta caja De un sol con la luz brisa Cuando regrese a mi lugar A la chica campesina Y si te deshidro a Dios Y si te deshidro a Dios Y si te deshidro a Dios Y amor rica la fuerza, no tengo nuestras manos para hacer Raya fuerte, que despegamos siempre la comunidad Escucha vestir a Dios cuando la alegría se sienta Y en tu corazón me quita en la garganta Pero toda esta planta, no hace todo una sonrisa Tanto todos los deseos, cada vida campesina Gracias por ver el video